¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos que nos dice Salta por arriba o por el centro de aros de fuegos en vehículos. Así que vamos con el intro y les enseñen cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a venir primero aquí a Carretes Calurosos. Es esta zona. Vamos a conseguir un vehículo y lo que vamos a hacer es vamos a tener que atravesar un aro de fuego. En este caso está aquí. Así que vamos por ese arillo. A ver, vamos a intentar pasarlo. Esa es acá. Y igualamos. Como ven ya tenemos uno de dos completados. Bastante rápido y sencillo. Esta es la zona donde va a salir el aro de fuego. Ahora vamos a buscar el segundo. Para nuestro segundo arito vamos a tener que venir a esta zona aquí. Y a ver. A ver, aquí hay un vehículo mejorcito este. Y ahora sí, a volar. Eh, 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 el nitro. Ahí está. Eh, perfecto. Bueno, eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante buena y subimos de nivel. Bastante increíble. Espero este video les haya servido mucho. Tanto como a mí me gustó hacerlo. Y me ayudarán mucho a utilizar el código sansokub3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.